por lo que veo con un que paquito se ha casado paquito el infame se ha casado como 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 o leo el contexto vamos a ver esto paquito no llega a la boda vamos a ver qué pasa o bueno pues era la boda de paquito o se ha intentado casar vaya spoiler me acaba de hacer me cago en mi vida formó parte de los chamberlain gaster family bueno de estos y llevamos detrás de este policía un par de meses intentando hacerle ck desde hace un par de semanas ayer era su boda en rol era un evento bastante esperado y mis compañeros ejecutaron el plan que teníamos a la perfección me gustaría que valorase es el hecho de que un creador de contenido oficial de infames se pase durante gran parte del rol escribiendo por 12 mandando msg a varias personas implicadas y priorizando hablar con su chat entre lloros y peticiones de report antes que llevando su papel de la mejor forma que pueda también tras ser asesinado toma spoiler manda un entorno cuanto menos discutible ya que es la víctima del rol y está en un lío en un sitio abandonado y o sea ha muerto paquito antes justo antes de su boda y no me lo habéis avisado solamente con este mensaje ha muerto paquito y no ha sido trending topic cada día confío menos en este mundo vamos a ver esto hay que verlo a ver termina el minuto 51 30 vale son nueve minutos el rol en sí vamos a ver entonces estaban buscando ya paquito porque tenían ya sus tenían ya sus motivos de sobra para eliminar y hacer un ck a paquito entonces no tenían otro mejor momento que el día de su puta boda hostia hostia y claro si encima paquito no sabía que se lo iban a hacer ahí hostia hostia en rol tiene que ser una putada bueno en rol y la puta vida real no que justo el día de tu boda vayan a por ti hostia bueno vamos a vamos a escuchar no me jodas a ese no me jodas no me jodas está poniendo que me iba a casar que me da puro por los que vienen no se puede hacer luego no me jodas no me jodas no me jodas o sea que el ck se lo lía no me jodas no puede ser esto es mentira esto es mentira o sea que esto es mentira esto es mentira o sea que el ck se lo lía pero claro no se espera que se lo fueran a hacer justo antes de puto casarse bueno ahora se lo escribo no me jodas no me jodas tío me jodas pero en el rique luki reforma ced espérate no le van es espérate un momento cuéntanos que cuál es tu problema y que aquí has venido aquí es de dónde vienes y por qué estás tan furioso con conmigo con este canal o qué te pasa esto se puede reportar esto es que no sé si se me deja esto ahora le voy a poner por mes eje que es que convenció mucha gente para que venga y me da puro tío no tío nada no le voy a poner algo ahí a éste espérate m g por qué si te vas a casar lo sabe toda la puta ciudad qué pasa paquito han acordado horarios gente que no podía para venir a boda me sabe muy mal y es en 30 minutos vale el tema es que ya no es sólo su rol no es sólo él vale han montado una boda no vea obviamente no va a ser tanto lío como una boda de verdad pero han invitado a gente hay gente que ha movido horarios y ha movido cosas para participar en ese rol y todo bueno a ver realmente el rol va a seguir no es que no vayan a disfrutar de la boda no van a disfrutar de la boda no va a beber banquete pero van a tener el rol de por qué no ha venido paquito qué ha pasado qué ha pasado con la boda y drama y de todo te vas a poner de rodillas no puede ser ay paquito 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 no puede ser no yo como no me las nueve pero como saben eso a quedar esperándote pero no habla como que como saben el qué sí vale sabes por qué estás aquí no paquito no le voy de aquí no no gato fujuma déjale a ver qué dice tío yo creo que sí lo sabe y se hace el tonto con nada pregunta lo que queráis vamos a ver paquito que me dices del caso polvo está diciendo que percha momón y más gente que no podía vivir han hecho huevo a hueco por mí cuando no podían de verdad que me sabe más no se puede hacer luego esto es que a ver es que me han preguntado hasta por md si la boda era sí o sí hoy y me da mucho apuro chat me ha preguntado por md si podían si era sí o sí hoy la boda me ha preguntado hasta harry y como escucha una sirena tienes un tiro en la frente ya no no estaba de servicio así que no creo perfecto es que me da mucho apuro tío les puse les dije que sí que era hoy y que no iba a ver ck y como como sabía el que no iba a ver ck hoy porque porque suponía que no iba a ver ck pregunto son dudas que me vienen a la mente no me responde por el privado vale pero con la próxima vez sí 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 señor gaming luego paso por ahí es que a ver que vengáis a dar por culo a los barrios lleváis la comida de los niños porque está muy feo paquito está muy feo vale sí sí de acuerdo es que no no tío a ver a ver qué dicen ahora no tío se lo voy a poner a esta chica también usted está mandando que me da puro en mes de a todos se lo voy a poner a este chico porque me da mucho apuro si quieren hacer el rol luego lo hacemos luego pero no ahora es que tío bueno vamos a ver cómo termina esto y ahora comento voy a poner otra música mientras por si acaso pero uno puede hacer cerca cuando quiera no sigue sí o sea bueno a ver no cuando quiera cuando la administración ya te lo haya aprobado el ceca entonces si tú ya eliges cuando coger a la persona la que tiene que hacer el ceca y cómo hacérselo vale tú es simplemente tienes que conseguir los motivos datos y de todo y tienes que conseguir que la administración te lo apruebe es lo que tienes que conseguir luego ya el cómo lo hagas es que me sabe muy mal chat que me ha preguntado me ha preguntado hasta momon si era hoy y han acordado perchita y él un horario en el que no podían para que ahora se joda y me da mucho apuro en serio me da mucho apuro porque es que si no pueden si yo les he dicho que sí es que sí es que realmente no es no es joder es que es cambiar el rol ya es rol ya ya pero me da mucho apuro si lo quieren hacer después si lo quieren hacer después yo encantado pero a ver no me parece tan mal ahora comento si es así tendrá que ser así pero me ha dado me da mucho apuro porque les he dicho que sí y me jode si yo ya les yo ya les dije que tienen vía libre para hacerme cerca cuando quieran pero joder algo más quieres decir se ha aprobado aquí pero vamos a ver se ha aprobado ya está no me han dejado ni hablar que quería decir pongo un entorno a ver y el entorno este que decían que era un poco raro claro él va a poner un entorno qué entorno va a poner si estás ahí en un sótano y te han matado a ti no entiendo no entiendo qué qué entorno iba a poner aquí a ver no sé si lo pone un poquito más adelante msg ah no el entorno acabo de ver a un tío desangrándose en mi sótano vale cuando iba a trabajar qué cojones ha pasado a ver el entorno sí que puede ser un poco que lo que claro se supone si estás en un sitio en el que no han tenido que mandar entorno al matarte a ver por el entorno al rato puede aparecer un trabajador y verte sí pero puede aparecer a los dos minutos o puede aparecer dentro de dos días sabes o sea el entorno es un poco allá pero bueno no sé supongo que lo estaré intentando hacer a ver si conseguía librarse del ceca y ir a la boda o algo así a ver casi que va de rol por poco a ver lo que hace de estar hablándoles todo el rato por mensaje privado con el chat y bueno quejándose que se entiende se entiende porque le habrá costado preparar el tema de la boda reunir a la gente acordar un sitio todo o sea ese es un rol que ha estado preparando y le sabe mal tanto por su propio rol como el de otras personas que se tienen que mover por su rol pero el estar mandándoles tantos mensajes casi casi que corta un poco el rol vale no es que haya cortado el rol y no ya no le hayan hecho ceca pero corta un poco el rollo corta un poco tanto un mensaje privado que entiendo su punto que lo quería hacer para ver si se podía hacer de otra manera no porque la pilla de imprevisto ahora bien que es una putada en rol digamos o sea a tu personaje que le maten justo antes de la boda 30 30 minutos antes de casarse sí pero pero me parece un puntazo por parte de la mafia que hayan decidido hacerlo justo antes de la boda o sea la mafia o banda lo que sean justo antes o sea es como si tú quieres joder a alguien si tú quieres joder a alguien y lo vas a matar coño pues ha sido un buen momento así un buen momento pues casi yo hubiese sido bueno y igual habría sido muy invadir rol justo cuando se vayan a casar meterle un tiro de lejos eso les cuando vaya a decir que sí que le metan un tiro en la cabeza sabría ser espectacular pero coño en me parece darle un vuelco a un rol bastante no voy a decir típico porque tampoco es que se case la gente todos los días en el rol pero un rol bastante esperable lo que iba a pasar no que si fiesta cachondeo cosas un rol de boda vale que al final es eso pero le ando un giro y mira ahora la gente estaba reunida en el lugar de la boda va a llegar la policía se les va a decir que paquito ha desaparecido que han encontrado su cuerpo que paquito ha muerto la boda se va a convertir en un funeral o sea que igual bueno que no sé qué pasó después no sé qué pasó después pero creo que el rol sigue no es que hayan cortado el rol de la boda se ha cortado la boda pero el rol sigue entonces lo han podido convertir por otro lado es lo que digo el rol si no va por un sitio va por otro o sea que por un lado entiendo el malestar de paquito el desconcierto de que hayan elegido ese momento entiendo que haya gente que le pueda parecer una putada que de hecho por una parte lo es pero por otro lado me parece un puntazo que hayan elegido ese momento me parece un me pasó un puntazo en infame cuando alguien se casa es que le es que le viene ceca lo de darle caza alguien es de 10 claro el de hacerlo antes me ha puesto un buen punto lo encontraron de casualidad le iban a caer en la boda a plomo también te digo se fue al lado del barrio que lo quería matar claro porque es que estaba como muy seguro de que no le iban a hacer el ceca por lo que ha comentado él le había dicho a los invitados que no le iban a hacer el ceca entonces yo lo he visto bien si estaba probado y tal pues está bien igual habría sido más espectacular reventar la boda ya con todos los invitados liarse a tiros y pierda ahí habría sido más espectacular más difícil también pues les puede haber salido mal el ceca en fin interesante interesante el rol la verdad y una pena una pena el personaje de paquito la verdad es que mola bastante molaba bastante una pena pero bueno coño a fin su su final es interesante jose muchas gracias por esa pedazo de premio muchas gracias bienvenidísimo bienvenidismo enhorabuena por ese huevo de oro y enhorabuena por convertirte en un en un 100% rol en 100% rol ya está con la suscripción tu nivel de rol acaba de elevarse al 100% puede ser más puede ser más el rol es como la vida fluye y se adapta a las circunstancias o debería sí 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 está bien está bien me ha parecido muy interesante voy a ver qué decir si sigo comentando roles no Gracias.